¡Aquí estamos, Orestes! Va a protestar en contra de Gabriel Sparchowski. ¡Cuidado ahí, Orestes! ¡Aquí está a la delineador, que sale la pirine! ¡Aquí está a la delineador, que sale la pirinha! Queremos, que siempre el gobierno, y que nunca se vaya al pangalano, camben y rumen porque se Super요. ...que está con los caminos de 받as. ...con una medida de estructuras que hacen ser insaturas como la organización. Pero mire, desde hace dos años nosotros estamos adoptando, desde hace dos años, el gobernador de este estado, pero se unicentó a Camille, asesino del pueblo milantino. 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 En los altos milantinos, en todos los centros comerciales, están los policías de la policía del estado mirata cuidando todos los remontes. Y menos de 500 policías están en la calle. Nosotros nos sentimos desastresistidos porque en realidad el pueblo es para cumplir con una labor como gobernador, como la vengan haciendo. El pueblo milantino está en Chile, pasando pena, arrastrándose, que se está arrastrando ante el presidente Piñera para que lo entienda si sea por la puerta trasera de su gobierno. Y ya la futura presidenta de Chile, Michela Chérez, le dijo que su agenda estaba en su momento robada. ¿Qué le quieren decir? Esto es un milantino que es que no es importante en Chile, es importante aquí en el estado mirata. Que venga para el estado mirata, que se ocupe del estado mirata, que se ocupe de la seguridad del estado mirata, y que se ocupe también de los colegios que dependen de la gobernación, que se están cayendo los colegios. Allí en Guacarapa, en Guacarapa hay un colegio que se está cayendo, casi nunca tiene clase. Los salones están en el piso. Así que, bueno, señores, gracias a Nicolás Maduro, el presidente Chávez que obrero, y gracias a Elía Agua, el presidente del Compo Mirata, nosotros nos seguiremos desassistidos aquí, en este pueblo. Viva Chávez, la lucha sigue, y viva nuestro presidente Nicolás Maduro. ¡Viva Chávez! 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 ¡Suscríbete al canal!